Si quieres, guardamos ese comentario para un poquito más adelante, tenemos el resumen. Reanudación después de que los Diablos y los Leones interrumpieron con ventaja Escarlata 4 por 0 y el segundo rollo no pudo ser mejor para el equipo Escarlata. Aumentaron la ventaja, un rally de tres carreras y el juego en ese momento se pudo haber pensado que estaba definido. Elian Leiva fue el indicado para relevar por los Leones, sin embargo, Yucatán no dejó de pelear por los Diablos. Jimmy Giacaboni fue el que vino a esta reiteración. Cinco de las ocho carreras fueron remolcadas por los venezolanos. Ahí la defensiva, aguante volteado, el tiro largo del Harper y caía un importante out. Aquí empezaba el letargo en el juego. Lamentablemente se llevaba un pelotazo en el casco. Franklin Barrito, Orlando López, el umpire, votaba. Ahí a Elian Leiva, iban a darse movimientos en el picheo. Lisandro Santos que evidentemente para nada traía el control. Vemos ahí ese lanzamiento, una bala rumbo al plato. Que Robinson Canoa afortunadamente no era impactado. De lleno venía David Hoff que hizo un gran relevo. Y de ahí en adelante, Agustín, el bullpen melenudo comenzaba. Una resurrección de los Leones muy peligrosa. Sí, y aquí aparece un momento clave con Pirela en la primera de sus dos grandes acciones. Ya lanzando Edu Infierro, colaborando para un doble play que fue Salvador. Y que permitía en la sexta entrada que Edu Infierro saliera en blanco. Allí estaba Pirela, después el relevo desafortunado de Cooney. Pero vino este doble play que de alguna manera parecía aclarar el panorama bajo la lluvia. Y el liderazgo de el Happer Gamboa. Pero llegaba este imparable a Jardín Central. ¿De quién más? Después de Norberto, obeso, muy, muy peligroso. Después el doblete de Luis Felipe Juárez que llegaba entonces a 30 producidas. Frente a los Diablos en postemporadas jugando contra Yucatán. El juego se cerraba de manera muy peligrosa. Y José Peraza aquí despedazaba esta pelota. Y ponía en problemas a Tomójiro, a Nracu. Pero iba a venir la baja de la octava que fue espectacular. Peraza llegando a la registradora. Entró Neftalí Feliz, un globo de Pirela. La perdió Norberto, obeso. Y esto significó que el águila pudiera dar la vuelta completa en este gran sprint. Y un honrón de campo. Probablemente el primero en la historia de los Diablos en postemporada. Y vaya que fue esa carrera importantísima en el desarrollo del encuentro. Porque vendrían los leones y de nuevo Pirela. Cortándole esa línea al Cafecito Martínez y Jake Sánchez. Aunque permite una carrera, termina todo con un chocolate a George Fuentes. Y así los Diablos toman ventaja en la serie. Dos victorias a cero. Pues ahí está la victoria para los Diablos y Pirela. Dos victorias a cero. Dos victorias a cero.